¿Qué tal amigos? Gracias por estar conmigo a través de este segmento informativo. Soy José de los Santos, estoy aquí para platicarles algo de lo más relevante que se ha generado en temas de información y es que el día de hoy una persona de buen corazón de la zona ranchería Pino Suárez, segunda sección de este municipio de Comalcalco, Tabasco nos escribió a través del messenger de la página Alerta Roja para informarnos que ellos habían observado a Sergio Armando Pérez García este joven desaparecido en Tecolutilla, Tabasco el pasado 4 de julio cuando según los primeros datos se encontraba realizando labores de campo en un terreno ubicado en las inmediaciones de la colonia Tupilquillo en Tecolutilla esto ha trascendido debido a que la información fue vertida inmediatamente a las autoridades quienes se abocaron en conjunto con grupos de rescate voluntarios debido a que ya que se indagó la velocidad de la información, ya que se hizo contacto con estas personas de buena voluntad oriundos de la zona de la ranchería Pino Suárez, segunda sección, se dividieron en grupos e iniciaron la búsqueda hasta esta hora no se ha dado con el paradero de este joven de Sergio Armando Pérez García sin embargo las indagatorias apuntan a que este se encuentra con vida fue visto el día de hoy a la altura del Kinder del lugar y en una zona conocida como Los Gavilanes en este lugar lo vieron como se introdujo dentro de unas haciendas de cacao lo que estas personas nos platicaron a través de la página de Alerta Roja y por un contacto telefónico que hicimos con ellos fue que él anda como perdido en otro mundo su mente no está en la realidad divaga y cada vez que ve a una persona sale huyendo así que Sergio Armando Pérez García al parecer se encuentra con vida esto con las reservas verdad porque no se ha confirmado esta situación pero les digo a esta hora ya andan en su búsqueda así como los grupos voluntarios de emergencia de rescate y todas las comunidades aledañas Pino Suárez I, Pino Suárez III y muchas personas de la comunidad de Pino Suárez II porque el jovencito Sergio Armando según lo que nos platicaron cuando lo llaman o hacen por acercarse a él este sale corriendo y corre muy fuerte la explicación de por qué está en esa zona y cómo ha sobrevivido todos estos días desde el 4 de el presente mes que se extravió bueno esa respuesta todavía nadie la sabe lo importante aquí es concretizar su búsqueda encontrarlo porque efectivamente ya fue visto con vida en este lugar trae la misma ropa según nos platicaron estas personas que lo han visto trae la misma ropa y anda completamente lleno de lodo Sergio Armando nosotros estamos en espera de más información para poder igualmente de esa forma comunicárselos a ustedes gracias por el poder de su atención soy José de los Santos nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!